Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de ti Voy a pedirte un gran favor, que no me quede, es tú, pero tú Y yo me, la verdad me vale, felicidad Que sólo tú me puedes dar Yo sé que mucho te bendí, siendo tu amor todo perdí Creo que voy a enloquecer, sino que voy con propiedad Dale, 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 dale Felicidad, que sólo tú me puedes dar Tú eres un reciclurado Y dime que hay algo en tus manos Vente, si a Dios te pido Quiero que esté siempre contigo Olvidando tu amor, y no me guardes más tiempo Si tú quieres hacer verdad, todo será tranquila Y dame, 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 dame Felicidad, que sólo tú me puedes dar Felicidad, que sólo tú me puedes dar ¿Qué quiere decir que te digan a mí? Felicidad, que sólo tú me puedes dar ¡Gracias!